Pero déjame decirle, hoy me doy una parada para ti, yo no sé qué hacer con tu espada, pero lo que vio a un grado, se ha cumplido en tu vida, no se ha cumplido en tu vida, ¡no se ha cumplido en tu vida! ¡No se ha cumplido en tu vida! ¡Adiós! ¡Un grado de mi amor! ¡Aleluya! ¡Eso! 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 ¡Oberto! ¡Eso! 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 a que la cantera se va aquí a que no tenga visitos de salud ¿cuándo dijo? bienvenido que es una guagua que va de 12 meses cocinamelo 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 a guagua porque yo pago 45 al agua y va este día le pague 51 ¿y cuánto usted tiene falleces? dos pesos dos gozados dos gozados pero escúchame bien ¿cuánto usted tiene? dos gozados pero escúchame bien en el consejo de Dios va a haber momentos en que la cartera ha salido en el consejo de Dios va a haber momentos en que le van a dejar todo el mundo hay gente que están esperando todo el tiempo que me caen yo estoy amando lo que Dios me está dando en esta noche levanta la mano y a la madre ¿sabes? porque a veces queremos un ministerio pero no queremos bajar todo el vocero a veces queremos que todo sea gente, gente y el rato lo bien déjame decirte cuando Dios te llama va a venir la calumnia cuando Dios te llama va a venir oye la gente va a hablar de ti si Dios te llamó de verdad la gente va a decirte este es el maldado yo lo quiero muerte contigo pero Dios lo quiere ¡Alejá la vida! ¡Alejá la boca! ¡Alejá la boca! ¡Alejá la boca! ¿Usted piensa que todo es fácil? ¡Número! la gente quiere ser pancoles déjeme decirle yo creo que Dios llama que los más les parece el problema que hoy más pasó de que viendo levanta la mano y bajaba la vuelta en el barco ¡Alejá la boca! ¡Alejá la boca! ¡Alejá la boca! ¡Oye, sobre el punto! ¡Y otro ya no pasó el ídolo de coferar acá! ¡Oye, la vida se me ocurrió el pastor! ¡Pero ya me hago lo que es! ¡No, mi hermano Mateo dijo que tenía coba a cariño! ¡Ya se fue el cuerto de dos! ¡Uno! ¡Se quiera hacer! ¡Ok! ¡Pero está ahí dando de la mano! ¡El hermano Mateo! ¡Alca vez tiene un nuevo amistad ahí! ¡Una cara que no le va a salir para todos! Pero están ahí, que están, que están cogiendo esa enganza del pastor. Y cuando el pastor, de los pastores, oye, que es el pastor del cielo, te diga el pastor, ya la van a desviar, no el pastor lo guía. Levanta la mano, le levanta la mano, le levanta la mano, le levanta la mano. Oye, o no el mundo quiere ser el pastor. El pastor, el pastor, Dios me llamó al pastor, el antiguoso, le dice que tú te fuiste, porque eso no me gusta, que los pastores quieren, le levanta la mano. Pero sabe algo, si Dios te llamó, espera, toca aquí, y le dice, espera, espera, espera. Si Dios te llamó, espera, que el mundo va a llegar, oye, como le digas. Cuando los dos de aquí, oigan, al tema, va a pedir, ¿verdad que sí? Es más, usted va a la hospital, y cuando usted llega al hospital, a veces se tiene que poner un numerito, y le sale a esperar que lo llaman. Y a veces hay 20 tijeras de usted, y usted está desesperado, que ese doctor llama a uno. Pero llega el momento, oígame bien, en que cuando llega su número, lo llaman. Y usted sabe, y calina. Pero tuvo que esperar que, oiga, que le hable a los que están primero. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero ahora le tocó el turno suyo. ¿Cuánto ojalá va a la toque el turno? ¡No! Ahora le toque el punto. Cuando se haga la batería, usted tiene que esperar que le toque el turno. Pero sabe algo. El barco lo está recortando con paciencia. A ver, usted mismo no coge una máquina en ese recorte. Pero usted tiene que esperar el turno a la batería. Cuando usted va a perder aquí, usted tiene que esperar el turno a la batería. Y llega el momento que está el turno y usted dice, ¡Ah, vamos a jugar con esta boca allá! ¡¿Qué?! Porque llegó el turno suyo. ¿Cuándo está el turno de esta hora? ¿Sabes algo? Lo que Dios dijo contigo va a llegar el turno suyo. Ay, Dios mío, no sé cuánto me están entendiendo de esta hora. Es que Dios ha dicho que mis hijos se van a convertir. Lo veo como van en la calle. Espera que llegó tu bola, llegó tu turno. Le vas a la mano y le vas a la tienda de Dios. Es que, majo, Dios me dijo que iba a parar. Pero creo que salga el turno. Y a mí no me salga. Hoy que somos duros, hoy que somos duros, hoy que somos duros, hoy que somos duros. Hoy que somos duros, hoy que somos duros, hoy que somos duros aquí. En el mar, en el mar, en el mar, en el mar, en el mar. Y como que yo veo que no se pierda con el mundo, que a mí no me refiere. ¡Oye, Dios mío, Dios mío! ¡Tanto! Ahora, ponga con el mano y dice, yo no sé, pero ahora me toca. ¡Aquí dile, dile con el mano! Ahora me toca. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Dice, ya no me enganchó de ver. Ahora yo voy a recibir lo que Dios me dijo. ¡Aquí, Dios mío, Dios mío! ¡Va a tocar con la pared de la vieja! ¡Eso es lo que me hacemos salvado! Ahora yo voy a recibir lo que Dios me dijo. ¡Papá con mi venido! ¡Usted tuvo daño! ¡Deja, ahora me dejó su momento! ¡Aquí, Dios mío! 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 Dejo. Es que Dios no se toman mal. Año Sie, Dios son cómo siguen mal. ¡Ni llega tarde! ¡Ni llega tarde! ¡Ni llega tarde! y y ah y y y y es verdad que la bendición está ahí pero muchachos, ahí no podemos llegar es verdad que Dios dijo y yo lo mismo con los ojos pero ahí no podemos llegar ¿sabes qué? porque cuando la bendición de Dios está cercando de aquí la gente te está diciendo tú no vas a llegar hay gente que te dice muchachos, tú no vas a llegar al ministerio pero tú vas a darte, Dios tiene contigo lejate la mano y la jaja y hay momentos es que cuando la bendición de Dios está cerca la gente comienza a ver negativo escúchame bien la gente comienza a ver negativo y comienza a decir ya todos acabamos ya todos terminó ya no esperanza ya no... pero después puede estar desgarrado ya no esperanza ya no lo está ya todos terminó ya está dedicando aquí ya todos terminó ya no sé si no y no te den la denuncia ya te decidiste que lo que Dios te hizo te va a sufrir y Dios te hace cuenta en la pastoria pues en la pastoria y Dios te hace cuenta con la pastoria yo no te mando. ¡A la nación! ¡A la nación! ¡Levanta la mano! ¡Si yo te digo que puerta de la nación, ahora mismo puerta de la nación se abre! ¡Ayúdame! ¡Solamente si tienes que esperar el viejo! ¡Sí! ¡Ayúdame el viejo! ¡Ayúdame el viejo! Y Karen dijo, espérame, espera a lo que está, es que está al infierno. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y Dios dijo, Dios lo va a hacer. ¡En gloria de Dios! ¡Seguro que sí! ¡No fue Josueca! ¡No fue Josueca ahí! Se dijo, si Dios dijo, vamos a pagar. Y José dijo, espérame, aquí hay 10, y aquí hay uno. Solamente se le exigna a uno, que trataba de mover al pueblo, a lo que Dios quiere mover, lo que levanta la mano. ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡L fire! ¡Gloria a Dios! ¡Ese, es es la gente, mi hijo, está buscando constitucionales! ¡Algo, Dios mío, Dios mío! ¡Gloria a Dios! Está buscando a los nombres! Dios está buscando a uno, que no separe en él. Que no sepa voltar mucho. que no tengan muchos títulos porque los títulos están lañando la opción de Dios levanta la mano hay gente que tiene títulos pero salta la opción levanta la mano a veces se me recomienda con el concilio porque yo quiero la credencial de Dios gloria a Dios gloria a Dios porque es que Dios se llama más gloria es que yo necesito esto porque con esto ya yo tengo una autoridad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay mujer de Cristo gloria a Dios 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 Pero sale el acto que me dice Usted necesita más cubrir antes Usted necesita moverse después Si yo te digo que te lo va a querer Calé ins purchases que yo te digo lo vamos a hacer Vamos a matar eso les pide Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar Te 구� igual que alguien te diga Esto dura lo que yo will No do you see what do you do I see what do you want Joseby world Joseby world ¡Gracias! Pero mire, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo con las majeitas? ¡Y de Dios! ¡Santo el Señor! ¡Santo el Señor es el Espíritu! ¡Gloria a Dios! ¡Vos de la basura! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Arma basura! ¡Porque no hace falta gerencia, no hace falta comida! ¡Hay un Abarcan Bucca, perciado! ¡Marria a Dios! ¡No hay algo por ti! ¡Se manda la balanza! ¡Gloria a Dios! ¡Namoramos Dios! ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-L-K-KK-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! ¡Ya es maquiaraba, señor! ¡Estamos veniendo con los puertos! ¡Cale, vamos para adelante! ¡Dile a tu hermano, yo voy para adelante, yo lo sé tú! ¡Vamos para adelante, yo lo sé tú! ¡El que se quiera, que la deza que se quere! ¡El que quiera seguir con los hijos, el que se quere con los hijos! ¡Cato! ¡El que se quere con los hijos, el que se quere con los hijos! ¡A mí me llamó Dios para adelante, para adelante, para adelante! ¡A adelante, para adelante! ¡No estás mal, a Dios, hay un milón de barrio! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale tal... cuarenta y cinco años no había visto nada ya que terminan de empezar dije ya que terminan no había visto nada pero sabes que a mi hermano en cuarenta y cinco años que a él no había visto nada pero no se mantuvo bien y vosue es complicado para el viernes yo y elningar esto es paraす a área para hermano aquel esta área para hermano es la área para hermano bienvenido esta área para hermano juniors esta área para hermano capaé Dataya italia para hermano carlos y comenzamos hetq y joshua mi car語elier esto secession seRobc para repartir. ¿Cuántos años? Y esto es para los jóvenes y repartirán sus cosas. Y para la tierra se regalaron 45 años y repartir todas las tierras. Yo soy Dios. Ahora, ¿hay alguna otra tierra? No. Pues mira, ven acá, Jesús. Yo tengo que hablar contigo. Yo tengo que hablar contigo en las buenas y en las malas. Yo te he ayudado en las buenas y en las malas. Nosotros dos vimos que nos vimos a este pueblo aquí y ya no se partimos. Pero déjame decirte, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. En 45 años yo me he estado preparando. Ahora me toca a mí. Yo no sé cuándo está descendiendo. Porque me toca a mí me moverme, 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 moverme. Óscame que Jau. Que Jau. Que yo haya tenido 65 años. Me lo dijo en la Biblia. Óscame. Que Jau. 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 Que Jau! ¡Gracias! 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 Y cuando le dieron el monte, le dijo, este monte es mío, este monte es mío. No sé cuándo le dieron hasta ahora. Este monte es mío, este monte es mío. ¿Sabes, Pablo, Pablo? Poco tiempo a poco que hablan de esta monte. Lo que Dios pasó es vivo. Mira, a que se levante lo diante, lo que Dios pasó es vivo. A que se levante el diablo, lo que Dios pasó es vivo. A que se levante lo que dice, lo que Dios dijo es vivo. A que se levante lo que se levante, lo que Dios dijo. Es vivo. ¡Alguna, Dios! ¡Alguna, Dios! Este monte es mío. ¡Alguna, Dios! ¡Alguna! ¡Alguna, Dios! Lo que Dios te dijo es tú. ¡Ay, hermano, sea guiante! ¡Hace que nos haya preparado mis paquillas! ¡Alguna, Dios! ¿Sabe usted algo? ¡Alguna, Dios! Que Dios nos preparó la cosecha que viene para este lugar. ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡No mete el hielo! ¡No mete el hielo! ¡No mete el hielo! ¡Me cuesta puesta en ponerse el hielo! ¡Ya Dios nos preparó la cosecha que viene para este lugar! ¡Ya esta puerta estaba abierta! ¡Ya la silla está preparada! ¡Y este lugar es el pequeño ayudo! ¡Me acfreeme, mamá! ¡No mete el hielo! ¡ives a la mano! ¡Te amado, Señor! ¡Te amado, Señor! ¡Baja! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Dios! Y en el año que estuvo contigo yo lo estaba preparando más Y como es de Dios tú le dijiste, sí, vete Porque si no hubieras sido de Dios pasó el matrimonial y te quédate aquí y te pido más, levanta la mano y la va a la gloria ¡Lánzale! Y como es de Dios me consiguió todo la fuerza levanta la mano y la va a la gloria de Dios Y como es de Dios aquello que hicieron, no va a llegar a ningún lado yo le salgo la boca, levanta la mano y alaba la gloria de Dios ¡Llánzale! Y da bienvenido quizás a este lugar y digo, aquí que vamos a empezar aquí que vamos a empezar aquí que viene la confesión de Adán aquí, aquí, aquí y después nos vamos para el edificio que Dios nos va a dar levanta la mano y alaba la gloria de Dios ¡Llánzale! Pasó el matrimonial, este lugar que usted tiene es pequeño pequeño porque lo que Dios dijo se va a cumplir y esta es la que le estaban huyendo y esta es la que le estaban diciendo Señor, ya no, 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 no otra vez no, no, no empezar de nuevo, no pero ¿sabe lo que Dios dice? ¡Acaba tú, nada, acá, mamá! ¿sabe lo que Dios dice? ya comenzaste y una conciencia grande te voy a dar y algo mayor te voy a dar y ser el Espíritu sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!